El enemigo que hay noches que no puede dormir Porque aún se veía distante que no se para de mí Quiero volver a verme a su lado otra vez Y en desespero me paso las noches tomando café en mi balcón En desespero me paso las noches tomando café en mi balcón Cada día que está lejos me manda una flor Con una carta que dice que extraño mi amor Cada día que está lejos me manda una flor Y yo le mando besitos de plecos amor Por mi la Tanta el tiempo que espero Su regreso por ti Y en desespero me paso las noches tomando café en mi balcón